Bien, amigas y amigos y nuestros compañeros, todos, vamos a brindar por los sabrosos jugos de rica. Hoy tenemos el Fruit Punch de rica, el cual nosotros vamos a brindar de aquí, también se lo hacemos extensivo a Roberto para que se saboree. Y también, en un momento determinado, Luis Manuel se despierta un momentico. Yo quiero decirte, Flavio, que ya tú no tienes que traer yogur, el choco yogur, ya yo lo compro. No, es que lo estoy comprando. Invita a todos tus amigos a que lo probaste y lo degustaron. Ya lo estoy comprando. Así es, todos los productos de rica tienen esa calidad y sobre todo insistan, no solamente a uno que lo pruebe y le guste, sino insiste a los amigos, a los familiares y a todos los que estén a tu alrededor a consumir los productos de rica porque tienen todos la misma calidad, pero siempre identificados por un sello. Ese sello que le da la garantía para usted continuar y recomendarlo, porque las recomendaciones vienen es por la calidad del producto. Y rica siempre ha sido preocupada por toda la calidad en cada uno de sus diferentes productos, tanto la naranja, la manzana, la pera, la guayaba, el yogur y todos los productos que es rica ponen en el mercado porque siempre está con el respeto de siempre. ¿Tú me dices que hay yogur sin la tosa? Sin la tosa, sí. Voy a buscarlo en los mercados. Ok. Si lo tengo presente, te voy para que tú lo pruebes. Sin la tosa. Así es. Rica, calidad de vida. Javier. Así es. Un momento. Sería bueno que manden una caja de leche rica aquí para que se la mandemos al presidente Biden. Ah, bueno. Mira, es una buena buena. Más de hacer a tu amigo de Nicaragua. Ay, silencio. ¿Tú sabes qué sería bueno para atraer la atención del presidente Biden de leche rica? ¿Qué sería? Propuesta, dime. Mira, la propuesta es que ponga una botella de leche rica y ponémonos anteojos, así de Ray-Ban, al lado de la botella. Ah, suave. ¿Tú sabes qué le va a poner la atención? Con un pailo, con un pailo. Mira, eso le caería muy bien. Roberto, el presidente Biden ya tiene bastante tiempo en el gobierno, en la presidencia de Estados Unidos. Va para seis meses. Claro, ya va para seis meses. Ya el gobierno debe de haber arrancado todo lo que es las relaciones con otros países. ¿Cómo se está manejando el presidente Biden con China, con Europa y con Rusia? Te voy a decir lo que me dijo un senador hace dos semanas. Y te voy a contestar. Voy a comenzar primero por América y después voy a ir a China y Rusia. Todavía la política exterior de Biden hacia Cuba todavía no está clara. Todavía no está clara con respecto a Venezuela y a Nicaragua. Lo que está más o menos claro es qué hacer en Centroamérica, donde han decidido combatir la corrupción. Porque, como dijo Zúñiga, Ricardo Zúñiga, que está en el Consejo de Seguridad Nacional, la corrupción le quita a Honduras billones de dólares al año. Eso fue lo que dijo y lo cierto es de que estuvimos hablando con Ezequiel en un programa que parte por el cual las arcas del Estado de República Dominicana han venido aumentando es porque el presidente Abinader cerró el grifo de la corrupción. Cuando se cierra el grifo de la corrupción, las arcas del Estado suben sin que pasen muchas cosas, otras cosas más, sin que haya política fiscal, cambio en política fiscal o en política monetaria. Sencillamente se cerró el grifo de la corrupción. Con respecto, Javier, a China, Rusia, es diferente. En el caso específico de Rusia ha estado atacando a los Estados Unidos con temas cibernéticos y Biden la tiene entre ceja y ceja. En el tema de China, el estatus quo que Trump puso se mantiene. Se está tratando de ver qué se hace con China. La diferencia entre la administración Trump y la administración Biden es que Biden opera con sus aliados. Casualmente, antes de la reunión con Putin, se fue a reunir con todos los miembros de OTAN y entonces le dio una enorme importancia a OTAN. Y Biden está tratando de convencer a todos los países europeos que pertenecen a la OTAN que juntos tienen que afrontar China y tienen que afrontar Rusia. En el caso específico de Rusia, los alemanes dependen 100% del gas que viene de Rusia. En cuyo caso, los alemanes tienen que tener un gran cuidado de cómo tratan a Putin porque si Putin apaga el gas, como ustedes pueden entender, a la gente se queda sin electricidad y sin otras cosas más. Así es que el tema de China, el estatus quo, el tema de Rusia lo están enfrentando y ya Biden amenazó, ¿verdad? Porque yo no sé si se dieron cuenta ustedes que la semana pasada hubo 10.000 empresas pequeñas que fueron hackeadas aquí en los Estados Unidos. Y la política de Biden es, si tú me haces eso, yo te voy a dengulgar el favor. El tema es también que lo que se dice en Washington es que todos estos hackeadores que están en Rusia existen porque Putin lo permite. En China, perdón, en China como en Rusia, todos lo saben los dos dictadores que están en ambos países. Bien. De ese tema no creo que tenga que ampliar. Yo quisiera que me permitieran ustedes hablar de la consecuencia de haber asesinado a Jovenel Moïse el miércoles en la madrugada. Yo sé que ustedes hablaron de eso en el programa de ayer. Sin embargo, yo quiero hablarlo en la parte económica, no quiero hablarlo en la parte política. La parte política sabemos todas las consecuencias que nos puede traer esa parte. Pero la parte económica ya sabemos que el mercado binacional está cerrado. No se sabe por cuánto tiempo. ¿Ya hay dos días? No se sabe por cuánto tiempo. Todavía tenemos una frontera muy débil en materia de protección. Yo sé que este gobierno y los anteriores trataron de hacer cosas. Este gobierno ha invertido en una verja perimetral que creo que tiene que ser reforzada y ampliada al mismo tiempo. No solamente ampliada. O sea, hay que ir de norte, de norte a sur y un poquito más fuerte esa verja perimetral. De que sirve de algo, sirve de algo. Yo estaría de acuerdo en un muro, pero eso no es tan fácil en términos económicos. ¿En qué nos implica a nosotros todo eso? El mercado binacional cerrado. Las exportaciones están prácticamente paralizadas. Para Haití no entra nadie. Viene una guerra civil en Haití inminente, inminente. Y yo insisto que para que Haití pueda mejorarse en un tiempo no corto, va a tener que ser intervenido. Y no por República Dominicana. No. Nosotros no nos tenemos que meter en eso porque es muy delicado para nosotros. De ninguna manera ningún haitiano puede pensar que queremos intervenir ni ocuparlo. Mi idea es muy radical. Mi idea es muy radical. Flavio, amigo de Entre Punto y Roberto y Javier. Yo creo que Haití tiene que ser totalmente intervenido, intervenido y incluso hacer como en otros años anteriores con una comunidad de la Segunda Guerra Mundial, que los ciudadanos de esa nacionalidad bien perjudicados por esa Segunda Guerra Mundial fueron repartidos en el mundo. Yo creo que los haitianos tendrán que ser repartidos, aunque sea temporalmente. ¿Demálo a África? Por cualquier, no, no tiene que ser por África porque sea una raza negra. Al contrario, puede ser en países que tenga poca densidad poblacional, aunque sea temporariamente hablando. Haití debe ser intervenido para ser reforestado. Haití debe ser intervenido para ser urbanizado, para hacer muchas cosas. Y la comunidad internacional tiene que intervenir directamente en eso. Estamos hablando de Francia, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China. O sea, todo el mundo tiene que hacer algo con ese país porque está totalmente colapsado. O sea, Haití no es un país ya fallido, como decía Luis Manuel Piantini hace 15 años. Haití es un país imposible. Es un territorio imposible. O sea, como territorio y como población en una comunidad es imposible. Haití es peor que un gueto. O sea, no hay forma. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver qué podemos hacer. Y yo creo que eso que dice Roberto, de que el presidente Abinader que goza de prestigio, que goza, si se quiere, de aprecio y de valor, debe hacer la cumbre que dice Roberto, que dijo Roberto de un programa. Pero para decirle al mundo, nosotros no podemos encargarnos de esa parte, ni siquiera en categoría de refugiados. Recuerden que tenemos un tratado firmado, un tratado firmado que nosotros deberíamos estar casi obligados a recibirlo como refugiados. No hay manera de recibir, no hay manera de recibir a los haitianos como refugiados. No hay manera, ¿eh? Nosotros no nos podemos encargar de eso económicamente. Olvídense de raza. Olvídense de discriminación. Económicamente no podemos hacerlo. Que no nos ofrezcan nada. Que no nos ofrezcan dinero para hacer presa. Que no nos ofrezcan dinero para paliar deuda. Nada. El presidente Abinader no puede coger un centavo en intercambio de refugiados. El problema haitiano es tan difícil que una fuerza de paz, que sería lo que se necesitaría en este momento para evitar los riesgos que tiene República Dominicana en una estampida de esos ciudadanos, porque recuerda que primeramente se empezaron a hacer grupos de terroristas independientes, incluso se usa hasta la oligarquía. grupos del gobierno y grupos totalmente de la población. Ahí del sector privado. Y del sector privado. Entonces, cuando tú formas tantos grupos sin cabezas, esos grupos sin cabezas, lo que llevan es al caos... Pero están identificados, Flavio. Sí. Están identificados por los Estados Unidos. Están identificados por los países ricos. Y lo saben. Están identificados porque fueron alimentados... Correctamente. Y tienen las armas a través de su grupo. Claro, yo lo saben. Pero es peligroso porque es un grupo que realmente, socialmente, no están integrados ni ellos mismos por su estado fallido. Ahora, República Dominicana, como tú dices, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, no puede tomar ninguna acción directa. No, no, no. Incluso, estando en la frontera, todavía lastimoso. Entonces, esa fuerza de paz que yo estoy diciendo que tiene que hacerse para garantizar, primeramente, el orden en Haití. Y segundo, garantizar que la República Dominicana no se vea afectada por una situación porque puede ser, y dar al traste, con situaciones muy gravosas que a veces organismos internacionales están provocando para que la República Dominicana se haga cargo de ese Haití. Y nosotros no podemos, con lo carga que tenemos, mucho menos asumir un estado con todas las situaciones de debilidades y de precalidades que tiene, culturales y económicas. Entonces, es muy difícil el tema. Pero hay ejemplos de lograr cambios estructurales y bien radicales en países. Hay ejemplos en el mundo para eso, de países que estaban totalmente colapsados a países que lograron hacer muchos cambios. Y te digo ejemplos, tal vez no están colapsados. Vietnam era un país totalmente inviable y casi fallido en un momento determinado provocado por fuerzas extranjeras. Pero mira dónde está Vietnam. Y así hay muchísimos ejemplos. Vietnam es un tema que no se puede mencionar porque acuérdate que Vietnam del Norte... Guardando distancia, pero es así. No, 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 que no se puede ni mencionar porque el estado de Vietnam del Norte era un estado fuerte para enfrentar a la invasión norteamericana y para enfrentar a la invasión francesa. Ahora, el estado, te estoy hablando cuando se dividió Vietnam del Norte. Ahora, lo que era fallido era Vietnam del Sur, que Vietnam del Norte, cuando los norteamericanos pierden, asumen eso y unifica la península de Vietnam. Pero tuvo que recibir ayuda. Pero lo que yo quería decir es... Acuérdate que en Haití hay un mal sabor con el tema de la minustad. Fueron los que trajeron el cólera a la isla de la hispaniola. Fueron los que violaron muchas muchachitas en Haití. Pero yo no estoy hablando de minustad. La minustad, la ONU, se quemó en el proceso. Yo estoy hablando de una intervención internacional. Sí, 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 de acuerdo. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos temas. Temas que no son tan agradables, pero son tomas reales que hay que tratar con todos ustedes y nosotros aquí en el programa. Vamos arriba y regresamos. ¡Gracias!